Jack produce on the beat Yo y Mark Lois Fabri Fabri Music Daría lo que fuera por tomarte de la mano Daría lo que fuera por besar tu boca Mami dame, dame, dame de tu amor Mami dame, dame que pa' ti yo estoy Y a mi me gusta todo lo que tu tienes Eso lo sé Que tu quieres chingar conmigo Mami yo lo sé Y a mi me gusta todo lo que tu tienes Eso lo sé Que tu quieres chingar conmigo Mami yo lo sé Me gusta todo lo que tu tienes encima Vamos pa' mi cama a explotar como Hiroshima Mi vida, todo lo que tu tienes me fascina Todo lo que te pones te combina Mami te compro una bicicleta Para darle un viaje nosotros por tu hermana Tú estás loca porque te lo metas Esta noche tú deseas ser mía completa Mía completa Daría lo que fuera por tomarte de la mano Daría lo que fuera por besar tu boca Mami dame, 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 dame que pa' ti yo estoy Y a mi me gusta todo lo que tú tienes Solo sé Solo sé Que tú quieres chingar conmigo Mami yo lo sé Y a mi me gusta todo lo que tú tienes Y a mi me gusta todo lo que tú tienes Solo sé Que tú quieres chingar conmigo Mami yo lo sé A 120 bajo en el gol Directo pa' tu casa baby Hacerte el amor tú y yo Baby me calientas como el sol Esta noche se va a beber el gol Daría lo que fuera por tomarte de la mano Daría lo que fuera por besar tu boca Mami dame, dame, dame de tu amor Mami dame, dame que pa' ti yo estoy Y a mi me gusta todo lo que tú tienes Solo sé Que tú quieres chingar conmigo Mami yo lo sé Y a mi me gusta todo lo que tú tienes Solo sé Que tú quieres chingar conmigo Mami yo lo sé Ay, 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 ay República Dominicana Colombia Pa' nosotros no hay liga Yo Marguilois